Bailando latina con bebe alegría Llamas, llamas, llamas Revista tu labio guapita Quiero tu cuerpo manita Danza, panza, panza Revista tu labio guapita Quiero tu cuerpo manita No, no, no Nostro no tiene si distraso Es que el resto No, 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 no No, no, no 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 No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!